Pues por fin está lista nuestra dieta y la línea de tenis y zapatos, así es que llévelo, 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 llévelo su tenis tropical, salvadornuneshop.com ¿Cuál es el que más les gusta? Dejen el comentario debajo del video, ¿va? Nos vemos por allá. SalvaBlog Los que son solos y también comen de más y engordan y no quieren. ¿Qué pasa con los productos light? ¿Qué es bueno? ¿Una dieta baja en carbohidratos? ¿Alta en carbohidratos? ¿Cuánto de proteína podemos comer? Todos estos temas veremos durante este video, pero antes los anuncios. Ahora nos salen nuestros pies, entonces no puedo hacer el anuncio como tiene que ser. Ya saben que sacamos la línea de zapatos Salvador Núñez Foodwear, simplemente los queremos invitar a que pasen a la tienda Salvador Núñez Shop. Punto com a ver sus modelos y a ver qué les gusta. Continuamos con el otro logo. Bueno, empecemos. ¿Qué comer antes del gimnasio? Esto va a depender de qué tan intensa sea la rutina y qué tan duro sea el trabajo en el gimnasio o qué tan frecuente vamos al gimnasio. Sí, obviamente. La rutina es muy ligera. Nada más vamos a hacer 30 minutos de a lo mejor pesas y 20 de carne o menos. Y 20 de Instagram, o sea, ¿no? Exactamente. La porción que vamos a ingerir no debe ser tan grande. A lo mejor una porción de una rebanada de pan con crema de cacahuate, a lo mejor un yogur griego, es suficiente para no morir porque a lo mejor no estamos acostumbrados a hacer ejercicio sin el estamago vacío. O viceversa. Si tú comiste a las 2 y te estás yendo a entrenar a las 3, no necesariamente necesitamos ingerir ningún alimento. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la energía de la hora de la comida. Otra opción pueden ser semillas con arándanos, un mix de nueces, almendras, además que es grasa buena, tenemos un poquita porción de antioxidantes que son por los arándanos, nos puede funcionar bastante bien. O a lo mejor un licuado también puede ser una buena opción, siempre y cuando depender de tu estómago, porque a lo mejor el licuado para algunos puede ser que terminen vomitando. O el gimnasio no tiene la culpa de lo que pueda llegar a suceder con usted. Bueno, estos son alimentos que pueden consumir antes de ir al gimnasio. En el caso de, si ustedes ya comieron y casi inmediatamente después van al gimnasio y no tienen que comer nada, pueden comer algo en el caso de que hayan pasado a lo mejor 3 horas después de haber comido o desayunado y entonces vayan al gimnasio, ¿no? Sí, exactamente. Una buena opción y también es saludable es una barra de amaranto pequeña. No, tampoco es de las grandotas que son así, sino a lo mejor la pueden poner en mitades. Eso también les ayuda y les beneficia a no sentirse tan cansados, a lo mejor acabar bien su rutina, etc. O viceversa, también muchas veces pueden tomar un poco de café, 30 minutos antes, con un poco de azúcar para que les dé energía y los despierden. No necesariamente eso. Ahora, después del entrenamiento en el gimnasio, es que yo cometía un error. Yo soy muy tragón, comía mucha proteína y tenía esta falsa creencia de que si yo comía más proteína me iba a tener más músculos. Y no, cuando uno consume demasiados carbohidratos y no los quema, se convierten en grasa. Pero también cuando consumimos demasiada proteína, se convierte en grasa. El exceso de proteína, carbohidratos o grasa, obviamente se va a convertir en grasa. Lo ideal es que a lo mejor dura. Después del ejercicio, sí, para muchos a lo mejor se toman su batido. Pero igual, necesitamos saber qué tan intenso es el ejercicio, cuánto está durando y qué tipo de ejercicio estamos haciendo. Para que esto nos beneficie, no solamente la proteína al final del ejercicio y nos olvidamos de todo el día. Porque también, a lo mejor, toda esa proteína que consumimos después del ejercicio la podemos utilizar durante el día y nos va a dar mayor beneficio y bajar un poco de peso y además aumentar masa muscular. Un error que mucha gente comete, yo cometía, por ejemplo, yo decía, no puede pasar más de media hora habiendo terminado mi trabajo de pesas en el gimnasio sin que yo me tome una proteína. Entonces, yo me llevaba al gimnasio mi bote con un licuado. Bueno, no licuado, proteína en agua. Entonces, terminando de entrenar, bye. Pero después llegaba en la noche a mi casa y cenaba otra vez buena ración de proteína. Y ahí es donde yo creo que por eso me salía la grasa. Exactamente. No ven como los resultados de que, ay, me voy a rayar o me voy a quedar súper marcado. Sino si se necesita la proteína en porciones pequeñas. Esto también nos beneficia. Y además de que no nos va a salir tan caro estar comprando suplementos o los alimentos. Sí hay estudios que te dicen que a lo mejor media hora son la ventana metabólica, pero también hay estudios que reflejan que también no necesariamente a los 30 minutos tengamos que comer. Esto va a depender mucho de las personas. A lo mejor van a las 6 de la mañana a hacer el ejercicio y hasta las 9 que están entrando a la oficina o algo así pueden desayunar. A lo mejor ahí sí es a lo mejor una opción de tomar un poco de proteína o algún batido o algún yogur griego que nos puede beneficiar. Y no llegar con tanta hambre al desayuno y comer de más en el desayuno. Comer unos chilaquiles que a lo mejor no se nos antojaban. Pero pues por tanta hambre que teníamos por el ejercicio, eso nos está provocando comer de más. Oye, ahora yo quiero darle una muy mala noticia a toda la gente que a lo mejor voy a acabar con su domingo, con su semana y con su vida. Ahora, resulta que muchos erróneamente nos acostumbramos a consumir únicamente productos light. Creíamos que con eso no íbamos a engordar y íbamos a estar muy fit. Y no. Todo depende cómo consuma uno, obviamente, los alimentos. Pero no son tan recomendables porque a todos los alimentos light que les quitan la grasa, les añaden azúcar. Un ejemplo son las leches. Entonces, hay leches que tienen mayor porción de grasa y menor cantidad de azúcar o mayor cantidad de azúcar y menor de grasa. E igual todos los productos light o sin calorías tienen una pequeña porción de calorías. La etiqueta de enfrente a veces es engañosa porque a lo mejor te dice que la cantidad por porción son 100 calorías. Pero la porción no es la bolsa completa, es una porción, a lo mejor un dulce o una pieza. Claro. Que al fin y al cabo, pues tú te comiste todas las porciones y ya te comiste 500 kilocalorías sin saberlo. Entonces, hay que checar también esa parte porque a lo mejor dice bajo en azúcar o a lo mejor son light porque son bajos en sodio o no tienen aditivos o colorantes o son orgánicos. Entonces, hay que checar muy bien las etiquetas antes de poder consumirlos. Oye, no nos vamos a ir eternos con este video. Bueno, hace ratito hicimos un Facebook Live en la página de Facebook, en esta página, para que la puedan seguir. Lo que sí queremos avisarles es que a partir del martes siguiente, o sea, hoy es domingo, mañana es lunes. No, porque estamos grabando, pero lo voy a pasar este domingo, güey, espérate. Hoy es domingo, mañana es lunes y luego es martes. Y el martes vamos a tener ya transmisiones en vivo en la página de Facebook todos los martes a las 8 de la noche. Y les vamos a estar hablando de diferentes temas, no únicamente de alimentación y nutrición. Pero nos vamos a pasar un muy buen rato y les vamos a poder aclarar con especialistas bastante dudas existenciales. Bueno, algo para despedirnos. Pues, bueno, lo último es, más allá de cualquier tipo de ejercicio que estamos haciendo o que queramos vernos super fit, recuerden que también el cuerpo tiene ciertos límites. Entonces, un tema importante creo es que cada uno, conozcamos nuestro cuerpo, nos quedamos tal y como somos y a partir de ahí podamos mejorarnos. Sin embargo, cada uno tenemos una constitución física distinta, tenemos una herencia genética diferente, pero es bien importante reconocer qué tipo de cuerpo tenemos para saber cómo tenemos que aplicar nuestra alimentación y el tipo de ejercicio que vamos a practicar. Bueno, ya, para despedirnos creo que sí es importante que nos menciones cuáles son los tipos de cuerpo para poder reconocernos y en base a ello poder definir nuestra alimentación, nuestro tipo de trabajo físico y no sentirnos frustrados si verdaderamente yo quiero estar grandote y mamado y por más que voy al ejercicio y cómo bien no lo estoy. Por ejemplo, yo no puedo ser un ser grande porque soy chiquito y mi constitución es así, simplemente trato de mantenerte bien. Por ejemplo, tú, lo mismo, somos chiquitos y pequeños, no vamos a ser unos monstruos de este tamaño. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de cuerpos? Ectomorfo. Ectomorfo. Son las personas muy delgaditas que les cuesta mucho trabajo subir de peso. Mesomorfos son las personas medio llenitas que pueden tener un cuerpo fitness, más no siempre se les va a marcar todo. Y endomorfo. No, endomorfo. Endomor. Que son las personas que tienen mayor complexión, pueden generar un poco mayor de masa muscular. Entonces, todo esto va también adecuado al tipo de ejercicio, al tipo de alimentación que también nos puede beneficiar. Pues es eso. Entonces, es más que nada reconocer nuestro cuerpo, mejorarlo y también nos gusta compartir todo este tipo de información que está bien para los chavacanos, para los chavos, pero también para los tones, treintones, cuarentones, cincuentones, etc. Porque definitivamente nuestro cuerpo cambia y no es cuestión de edad, es simplemente la consecuencia de nuestros malos hábitos alimenticios. Es aprender a comer, más que nada, y pues obviamente no restituir o prohibirnos cosas. Porque al final eso también, a la larga o de repente que ya nos hartemos, tiramos todo a la borda y pum, pum, el rebote. Exactamente. Entonces, no, no tiene sentido vivir a dieta, simplemente tiene sentido vivir consciente de qué comemos y qué hacemos. Pues nos vemos para la próxima. Sigan a José Manuel Nutriólogo en sus redes sociales. Justamente. Aquí se las vamos a dejar. ¿Y cuál es tu correo? Mucho más fácil. Muchas gracias. Pues nos vemos el siguiente fin de semana con buena información y ya saben, nos vemos a partir de este martes en las transmisiones en vivo en la página de Facebook. Adiós.